Sí, ¿qué opina? Se debe ser ministro de fomento del caos y la confusión, porque verdaderamente, y se tenía que dedicar, como muy bien le ha sugerido don José Antonio, recordándole sus deberes ministeriales, es al fomento, pero de las obras públicas, al fomento del bienestar de la nación, en concreto de Madrid, donde que verdaderamente necesitaría una reforma... De Madrid, de Valencia... Bien, pero de Madrid en cuanto a esa carretera de Galapagar, que naturalmente tanto le afecta a don José Antonio y a la entrada a muchos madrileños, que el señor debía estar fomentando esas tareas, pero que se dedica a fomentar el desastre, ¿no? Es penosísimo lo del señor Ábalos, se comporta como un bellaco, es una cosa, miente como tal, y esta gente ocupa ministerios, negocia los separatistas... Para usted que es un bellaco, para usted que es un bellaco... Señor Ábalos, no, yo no, señor Ábalos, por ejemplo, es un bellaco. No, pero es verdad.